¡Hola que tal amantes del arte! El día de hoy vamos a educar... A ZAMASU No te olvides de enviar todos tus dibujos como comentarios los días martes, para así hacer el video de dibujos de suscriptores. El día de hoy vamos a dibujar a ZAMASU, y vamos a utilizar diversos materiales para este dibujo, carácter y pastel, colores y marcadores. Y ahora sí, comencemos con el video. Al principio de este dibujo, he ido a dibujar a ZAMASU extendido en toda la hoja. Como ven, estoy dibujando los detalles del ojo y el entrecejo. Pero luego quise dibujarlo a cuerpo completo, así que reducí un poco la imagen y la hice alcanzar perfectamente en la hoja. Empezaremos a dibujar el mentón. Empezaremos a dibujar el mentón. El mentón clásico de todo el personaje de Dragon Ball, que es una vez chica. Y nos vamos yendo hacia arriba para empezar a dibujar los flecos del cabello de ZAMASU. Recuerda hacer trazos rectos para este tipo de personajes. Dibujamos uno, dos, tres, cuatro y cinco flecos para el cabello de ZAMASU. Dibujamos la parte redondada de la cabeza y las orejas ultiagudas como las de un Namekusei. En este dibujo por último voy a dibujar el rostro porque es lo más difícil de este personaje. Ahora dibujaremos la ropa de este Kaioshin del décimo universo. Ahora, en seguida definimos los detalles a la altura del pecho de ZAMASU. Recuerda hacer en forma ovalada para cada hombro y definir los pliegues que pintaremos luego en color amarillo. Vamos haciendo cada rasgo y en seguida hacemos el cinturón de ZAMASU. Definiendo cada detalle de pliegue y arruga del cinturón. Vamos haciendo cada pliegue y arruga porque en seguida vamos a dibujar lo que es las rodillas de este personaje. Recuerda guiarte dentro de tu dibujo. A la hora que dibujas las rodillas, una está la altura del cinturón y la otra sobrepasa un poco el cinturón de ZAMASU. Por último vamos a dibujar los brazos delgados de ZAMASU. Con el puño cerrado en ambos lados y ten mucho cuidado y guarda la proporción de cada brazo de este personaje. Ya casi tenemos listo a ZAMASU. Ahora lo que nos quedaría por hacer sería el rostro de este personaje. Comenzaremos con el ojo izquierdo. A mi parecer ZAMASU tiene los ojos muy parecidos al androide número 18. Comenzaremos haciendo el entrecejo y luego las cejas hacia arriba para que tenga el gesto de maldad. Vamos haciendo las líneas de expresión para que nos quede muy bien este personaje. A la altura de las mejillas, la nariz y las cejas. Hacemos una rayita para la boca y para el mentón. Vamos borrando algunos detalles y empezaremos con el marcador SAKURA 0.1 a delinear todo el dibujo. Recuerda que a la hora de delinear tienes que hacer trazos rectos y suaves para no manchar tu dibujo y para que se vea de forma uniforme. Empezaremos pintando con este marcador en color verde limón en todo el rostro y las manos de ZAMASU. Tienes que pintar de forma uniforme y en líneas rectas para no dejar marcas de manchas con este marcador a base del col. Gracias a estos marcadores puedes hacer las sombras más oscuras remarcando muchas veces dentro de esos pliegues. Ahora utilizaremos un Copic en color azul. Pintamos toda la base en color azul y de la misma forma remarcamos para hacer las sombras más oscuras del pantalón. Pintar con estos marcadores es muy fácil a la hora de grabar, porque te ahorra mucho el tiempo de video. En seguida utilizamos el Copic en color celeste para el cinturón de ZAMASU. Pintamos toda la base y para las sombras más oscuras remarcamos un poco más el marcador. Vas definiendo dentro del dibujo todos los pliegues y arrugas del cinturón. De esta forma te va quedando perfectamente la imagen. Ahora con un marcador de amarillo vamos haciendo los bordes del traje de ZAMASU. Empezaremos a pintar toda la base en color gris y haciendo las sombras remarcando cada vez la imagen. Con un mismo marcador puedes hacer varias sombras y capas dentro de tu dibujo. Solo tienes que esperar que seque un poco y puedes hacer muchas capas con el mismo marcador. Para este caso utilicé un número 25 y para las sombras más oscuras un número 29. Como ven por último hacemos las sombras más oscuras dentro del traje. Para el cabello de ZAMASU no tenía un marcador en color gris más claro así que utilicé estos colores artesco para hacer las sombras del cabello de ZAMASU. De la misma forma no tenía color lila para hacer el resto de la ropa de ZAMASU así que utilicé este color artesco para hacer la base en color lila y luego con un morado hacer las sombras más oscuras de este personaje. Ya casi aquí tenemos listo a ZAMASU. Lo que nos faltaría por hacer sería el aura o el ki agregado que hice yo. Para esto voy a utilizar estos crayones en óleo pastel que me servirán para hacer el ki de ZAMASU. Si ves que falta alguno es porque ya los he seleccionado para pintar. Utilizaremos estos 5 crayones en óleo para hacer el ki. Un morado, un rojizo, un fucsia, un negro y un blanco. Vamos remarcando todo el aura de ZAMASU en color morado. Recuerda que lo puedes desvanecer con papel o con tu mismo dedo hacia adentro y hacia afuera. Vamos comenzando por el lado izquierdo para no manchar la hoja del lado derecho. Ahora utilizamos lo mismo con el color rojizo y luego con el fucsia desvaneciendo el ki hacia adentro de ZAMASU. Ahora seguimos con el lado derecho de la misma forma. Recuerda desvanecer suavemente el ki para que se note uniformemente todos los colores unidos entre sí. De esta forma vamos degradando todos los crayones de óleo. Y aquí ya tenemos listo a nuestro ZAMASU. Recuerda darle like al Facebook de Gorras Pintadas. Seguirme en Instagram y Twitter donde subo videos y fotos todos los días. Y suscríbete al canal si te gustan esos videos. Que subo videos todos los miércoles y sábados a las 6 de la tarde. Espero que te haya gustado este video. Si es así no te olvides de suscribirte al canal que subo videos todos los miércoles y sábados a las 6 de la tarde. También no te olvides de visitar mi Facebook que subo contenido todos los días allí. Y sobre todo seguirme en Instagram y Twitter donde subo contenido todos los días de fotos y videos. En esta sección de abajo puedes encontrar más dibujos de Dragon Ball así que dale click a cada dibujo para que se hagan nuevos videos de tutoriales. Así como también de plastilina. Quiero agradecer a las personas que compartieron el video anterior. A Tusunlockao, Juan Olaya, Ani Olaya y Tayo Drago. Muchas gracias a las personas por compartir el video. Este video ya se terminó y aún nos queda una semana más para dibujar así que nos vemos la próxima semana con un video tutorial. O con una figura de plastilina.